Shiryu de Dragón es uno de los protagonistas de los Caballeros del Zodíaco. Entrenó con el Maestro Mayor en los Cinco Picos Antiguos de Rosán. Sin embargo, actualmente en la saga Next Dimension, Shiryu se ha fusionado con la Gema del Dios Dragón, una piedra preciosa que se fusionó con el tatuaje de dragón que tiene en su espalda. Después de eso, surgieron varias teorías de lo que podría pasar con Shiryu, y una de ellas es que el Caballero de Bronce despertará una armadura de la mitología china, siendo esta la armadura del Yin Yang. Y hablaremos de eso en el video de hoy. Entonces, hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y empecemos con este super video. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy hablaremos del despertar de la nueva armadura de Shiryu. En la saga Next Dimension, el dragón Shiryu retrocede en el tiempo con Hyoga. Al igual que ellos, Shon, Iki y Saori también vuelven al pasado, a la Guerra Santa de hace 243 años. El objetivo de todos es encontrar una manera para salvar a Seiya en el futuro. Después de la batalla contra Hades, el Caballero Pegaso cayó inconsciente y nunca más despertó. Además, el cosmos de la espada maligna de Hades atravesó lentamente su corazón, y es por eso que a Seiya solamente le quedan tres días de vida. Durante la batalla, Shiryu incluso pelea contra Doko de Libra. Se las arregla para demostrarle a Doko que él era su discípulo y que venía del futuro. Luego de eso, Shiryu se enfrenta al Caballero de Escorpio de esa época. Su nombre es Ecarlate y tiene la habilidad de volverse invisible. Ecarlate es un oponente muy poderoso y en la pelea contra Shiryu rompe el bastón de madera que tenía el caballero. Shiryu había llevado el bastón del antiguo maestro al pasado, que cuando se rompe revela la preciosa joya conocida como la Gema del Dios Dragón. Esa joya se fusiona con el tatuaje de dragón de Shiryu, mostrando que el Dios Dragón lo reconocía como alguien digno. Sabemos que en Los Caballeros del Zodíaco se tratan otras mitologías además de la griega. Por ejemplo, en el anime tenemos a los dioses guerreros de Asgard que representan la mitología nórdica. En el episodio G del manga también tenemos la representación de la mitología egipcia. En el episodio G Asesino tenemos a los gladiadores, donde varios de ellos son personajes de las leyendas artúricas. Además, por supuesto, en Saint Seiya también se abordan diversas religiones, como el cristianismo y el budismo. No muy diferente a esto, el Dios Dragón sería una deidad china, que, según las leyendas, reside en las profundidades de las aguas en la región de los cinco picos antiguos de Rosán, donde actuaba como el gobernante. La principal fortaleza del Dios Dragón es su capacidad para honrar a aquellos que son dignos con su poder, aumentando al máximo sus habilidades, así como restaurar cualquier herida que hayan sufrido. Sin embargo, para que esto ocurra, quien quiera recibir su bendición, tiene que tener el poder de la perla del Dios Dragón y un corazón inquebrantable, que siempre aguante cualquier dificultad, incluso si ésta le aqueja severamente, para poder activar el poder de la joya. Esto básicamente ocurre cuando la gema se une con Shiryu. Después de eso, ya no vemos más nada que se relacione con la gema del Dios Dragón, hasta la historia de Next Dimension. Actualmente, los Caballeros de Bronce fueron derrotados por el décimo tercer Caballero de Oro, Odiseo de Ofyuko, y a pesar de ello, los poderes nuevos de Shiryu no se manifestaron contra el Serpentario. Una teoría es que Shiryu despertaría una nueva armadura de dragón, o incluso la propia ropa del Dios Dragón, para luchar contra el Caballero Dorado más poderoso, pero no creo que eso ocurra. Esta teoría surgió porque en la saga de Asgard podía usar la armadura de Odín, como la mayoría de gente que también usaba esta armadura en la saga Golden Soul. Sin embargo, después de que esta idea nunca ocurrió, surgieron otras teorías de armaduras, y muchas de ellas tienen perfecto sentido con la historia de Shiryu. Una de estas se basa en los Guerreros Taonia, que son un grupo de guerreros que protegen al Senkyo, el mundo sabio. Este es el lugar donde Doko entrenó antes de convertirse en Caballero, y ahí fue donde recibió el tatuaje del tigre. Los tatuajes de Taonia pueden convertirse en armaduras, y por eso muchos creían que el tatuaje de Shiryu adquiriría este poder en la saga clásica. La historia de Taonia se cuenta en la saga de The Lost Canvas, y Doko fue entrenado por primera vez por el dragón blanco Hakuryu, que vivía en la dimensión del mundo sabio. Luego, Doko fue confiado al antiguo dragón de Rosán, quien sería su maestro definitivo, quien convirtió a Doko en el caballero que conocemos a día de hoy, enseñándole las técnicas del dragón. Sin embargo, la teoría más reciente sobre el despertar de un poder para Shiryu, se basó en un dibujo creado por un artista argentino llamado Sergio Ledesma. Sabemos que Shiryu es el caballero dragón, y su nombre significa dragón púrpura. Su maestro Doko tiene un tatuaje de tigre, y su nombre significa pequeño tigre. El tigre y el dragón son personajes muy importantes en la mitología china. El tigre tiene la naturaleza del yin, y representa el comportamiento más agresivo y territorial, siendo un cazador nato. El dragón, por otro lado, representa al yang, el símbolo de la sabiduría. Es fuerte, astuto, y sabe cuándo actuar. Es un espíritu viejo y sabio. El tigre contiene en su interior la semilla del dragón, así como el yin contiene la semilla del yang. Este equilibrio también se representa por las escalas de libra. Por ello, surgió la teoría de que Shiryu podría despertar esta armadura de yin y yang, lo que vendría a representar tanto su conexión con el tigre, en este caso Doko, como con el dragón. Siendo el tigre la armadura libra, y el dragón su propia armadura de bronce, debido a que Shiryu representa ambas armaduras, esta teoría se vuelve muy plausible. Otros personajes con conexión a la mitología china son Oko y Shunrei. Siempre se imaginó a Oko usando una armadura de tigre, pero esto nunca ocurrió. La mayor esperanza de los fanáticos sería ver algún día a Oko vistiendo la armadura del tigre blanco, pero esto nunca ocurrirá. Shunrei, a pesar de que no es una guerrera, también cae en la imaginación de los fanáticos, y mezclando un poco de la saga con teorías de The Lost Gambas y algo de Taonya, Shunrei podía representar la armadura del gorrión. Y díganme chicos, ¿les gustaría ver a Shiryu usando la armadura del yin y el yang? Por favor, díganmelo en los comentarios. Igualmente gracias por ver este video hasta el final, y hasta la próxima. ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos?